Con su permiso, diputada presidenta, apreciables diputadas y diputadas. La realidad que enfrentan los pensionados y jubilados de nuestro país es muy precaria. Y tiene muchas carencias, raquíticas, pensiones, se encuentran por debajo de la línea del bienestar. Sin oportunidad de alcanzar los artículos de primera necesidad para el sostén de la familia. Solicitamos, en esta reserva solicitamos, aumentar el monto asignado al programa de pensión de adultos mayores. Dado que la mayoría se encuentra en condiciones vulnerables, pese a que trabajaron toda su vida, es una cuestión de justicia donde debemos comprometernos con las necesidades de los adultos mayores y no de unos cuantos. Tiene un sentido humano esta reserva, tiene el sentido de que le pongamos más a quienes ya dieron todo. Por otro lado, es inamecible que los trabajadores mexicanos sigan teniendo un salario de hambre, donde a pesar de trabajar en la formalidad, no obtengan prestaciones ni una remuneración justa por su labor. Uno de los obstáculos que no ha permitido que el salario aumente, lo hemos dicho muchas veces, es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Creo que a esta altura no sirve para mucho. Organismo caduco y que no refleja la realidad de los miles de los trabajadores. Su labor ha sido la de proteger los intereses del sector privado. El 70% del presupuesto que se le otorga a la Comisión es para el pago de los servicios personales y desde luego los salarios, razón suficiente para que se replantee un presupuesto menor. Señor, de hecho, nuestro grupo parlamentario del PRD ha insistido en que no cumple con los objetivos por el cual fue creado y es urgente su eliminación para eliminar más gastos en burocracias innecesarias. ¿Es cuánto, diputada? Le agradezco, diputado, su observancia por el tiempo. Muchas gracias. Gracias.